Fundación Libertad y Desarrollo presenta la encuesta electoral previa a las elecciones generales del 16 de junio de 2019. Los datos de la elección presidencial indican que Sandra Torres con 22.6% Alejandro Yamatei con 11.6% Roberto Arzú con 9.2% y Edmond Moulet con 6.4% son los candidatos con mayor intención de voto. Tomando en cuenta el accidentado y atípico proceso electoral que hemos tenido, los candidatos con mayor probabilidad en este momento de pasar a la segunda vuelta electoral son Sandra Torres del Partido UNE, Alejandro Yamatei del Partido Vamos y Roberto Arzú de la coalición Pan-Podemos. Para la segunda vuelta de la elección presidencial el 11 de agosto, la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo encontró que Alejandro Yamatei le ganaría a Sandra Torres con 37.7% contra 33.8% y Roberto Arzú estaría técnicamente empatado por margen de error con Sandra Torres con 36.1% contra 33.3% Esto es contando votos nulos e indecisos. La presidencia de la República es la distinción más alta que un ciudadano puede alcanzar. Es un privilegio único. Es un honor al que se debe responder con dignidad, respeto, responsabilidad y honestidad. Ser electo para ocupar la presidencia de la República es asumir una deuda inexcusable con el pueblo y un compromiso inapelable con la historia. Hemos pagado un alto costo con la incompetencia, la corrupción, la traición y los crímenes que cometen los políticos que engañan al pueblo para llegar al poder. Por eso, es una obligación ciudadana conocer a quienes se atreven a pretender la presidencia de la República. Les presentamos un balance objetivo y basado en datos e investigaciones serias sobre los candidatos presidenciales en el que se toman en cuenta sus propias declaraciones. Roberto Arzú reconoce haber sido mal estudiante y solo tiene título de bachiller. Acepta no tener ocupación laboral, haber sido un empresario sin éxito y tener deudas importantes pendientes. No tiene experiencia como funcionario público. Su candidato vicepresidencial es abogado con alguna experiencia en el sistema judicial. En 2016, el estratega político venezolano JJ Rendón demandó a Arzú en Miami. Existe una orden de captura en su contra para obligarlo a comparecer ante un juez. Reconoció en una entrevista que fue alcohólico. Alejandro Yamatey lleva más de 25 años en política y el servicio público. Ocupó diferentes puestos relacionados a la salud, la MUNI y el sistema penitenciario. Y fue coordinador general de procesos electorales en el Tribunal Supremo Electoral. Se le atribuye tener un carácter fuerte y volátil. Ha sido candidato a puestos de elección popular en seis elecciones. En 2006, fue sobreseído el caso en su contra sobre el caso Pavón. A su partido se han acercado algunos personajes de dudosa reputación. Su candidato vicepresidencial es considerado un técnico capaz y con experiencia en temas económicos. Sandra Torres Lleva más de 20 años en política. Gobernó de facto durante cuatro años. Funcionarios del gobierno de la UNE le acusan de haber usurpado funciones. Formó su base electoral de 20%, sobornando conciencias con programas clientelares y corruptos. Provocó graves consecuencias a las finanzas públicas a causa de su desmedida ambición política. La pobreza en Guatemala subió de 51 a 54% en los cuatro años del gobierno de la UNE. La infraestructura nacional fue abandonada. 36 funcionarios de su gobierno de facto están procesados, presos o prófugos. Promovió su candidatura ilegal en 2011, violando la Constitución y utilizando recursos del Estado de forma abusiva e ilegal. Hay suficiente evidencia que indica que su proyecto político en 2011 era imponer una dictadura chavista en Guatemala. Tiene más de 20 denuncias en el Ministerio Público que incluyen lavado de dinero e intento de asesinato y están bajo investigación. Su entorno político tiene personajes oscuros como Gustavo Alejos, procesado por corrupto. Mario Leal, prófugo. Edgar Barquín, condenado. Obdulio Solórzano, intermediario de la UNE con cárteles de la droga, asesinado de forma sospechosa. Otoniel Turcios, narcotraficante y financista de la UNE, capturado por la DEA. Juan Pablo González, antiguo asociado de Sandra Torres, capturado por la DEA. Gente más cercana a la candidata tiene estrecha relación con narcotraficantes como Lorenzana y El Taquero. Hay dudas sobre las fuentes de financiamiento de la UNE para la actual campaña electoral. La FECI pidió antejuicio contra Sandra Torres, pero las cortes no aceptaron quitar la inmunidad a la candidata. Su candidato vicepresidencial, diplomático de carrera, responde a intereses empresariales relacionados al caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado. Sandra Torres ha demostrado ser autoritaria y poco tolerante. A pesar de estos cuestionamientos y las graves imputaciones criminales en su contra, en 2019 las Cortes y el Tribunal Supremo Electoral permitieron su candidatura. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de cuestionar a los políticos que buscan gobernar nuestro país. Al político que no le guste ser cuestionado en democracia, que se busque otra ocupación. Es demasiado el daño acumulado que han causado los malos gobiernos y los políticos corruptos. Razón de Estado invita desde ya a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta para una entrevista individual y para realizar un debate. Guatemala enfrenta problemas muy serios y amenazas muy graves. Guatemala necesita gobernantes responsables, honestos y capaces. Las elecciones generales de 2019 marcarán de forma determinante la historia de nuestro país.